Hola amigos sean bienvenidos a la onceava guerra de la temporada 45 y en esta ocasión Chaos nos enfrentamos a Next y bueno teníamos una guerra interesante en esta ocasión como ustedes pueden ver en el equipo Quicksilver Hood luchadores que suelo utilizar pero un nuevo luchador agregado al equipo que es Tigra y bueno hay una pelea importantísima con ella entonces bueno en la primera pelea teníamos que bajarnos a esta Titania estrategia con Quicksilver conseguir la lentitud aunque no iba a servir de mucho de todas maneras aprovechando que incluso este esta persona desplegó con suicidas iba a ser la pelea un poco más fácil más rápida y pues es misma estrategia aunque en realidad Titania como defensora no sirve de mucho lo único bueno de Titania es que tiene bastante vida de ahí en más en realidad no es tan útil que digamos al menos defendiendo ¿no? siempre y cuando estés pendiente el Haymaker realmente no va a ser un problema Titania y pues bueno ya tenemos 22 latigazos vamos consiguiendo un poco más tenemos la velocidad terminal activo con combo de 3 y se termina muriendo esa Titania ni siquiera fue necesario activar especial 2 para duplicar los latigazos en esa pelea y bueno ahora teníamos que bajarnos a Adam Warlock amigos ¿ok? Adam Warlock en esta ocasión teníamos que bajarlo con... bueno estaba asignado con Hood pero dije no vamos a hacerlo con Tigra entonces active potenciadores místicos no tanto por esta pelea en realidad sino por otra que tenía yo que hacer eh... eh... que ustedes van a ver de hecho ya lo deben de haber eh... asumido que... que pelea van a... que pelea va a ser aunque bueno en realidad no ¿verdad? bueno eh... teníamos que bajarnos a Adam Warlock, Adam Warlock es una de mis kriptonitas realmente porque se me olvida que no tengo que bloquear tantos golpes y eso termina perjudicándome eh... entonces eh... si ¿cuál es mi estrategia aquí? derribarlo con golpe fuerte para conseguir las roturas mientras está haciendo alguna acción el Adam Warlock en esta ocasión hace su especial es muy fácil de contrarrestar su... eh... especial con un golpe fuerte con Tigra y vean nada más eso resistir... eh... vaya suerte la mía ¿no? de que... eh... cinco golpes de mis... dos golpes fuertes que hice le dieron resistir corrí con la suerte también por eso dije vaya suerte la mía de que no me golpeara cuando terminó la animación de su primer eh... golpe fuerte de su segundo golpe fuerte eh... que hizo mi Tigra entonces al final no perdí vida y fue súper sencillo ese Adam Warlock a pesar de que me pudo haber golpeado y me perdonó entonces eh... bueno según la sección teníamos que hacer camino 8 nuevamente también como lo vieron en el... en la primera sección ahora teníamos que bajarnos a Doctor Doom Doctor Doom no se beneficia en nodo global por lo tanto va a ser una pelea un poco eh... complicada porque como tal puede... podría yo morir incluso en caso de que no controle bien la pelea sin embargo la estrategia aquí es dejar la lentitud entonces ustedes deben de saber ya en este punto del juego que cuando le dejas lentitud al... Doctor Doom pues sus especiales no van a poder llegar a ser eh... inbloqueables eh... hablando específicamente del especial 1 no va a activar lo que es su aura de Hazaret por lo tanto eh... es súper sencillo baitear especiales 1 y de hecho es más seguro que incluso baitear especial 2 a pesar de que eh... Quicksilver tiene su propia habilidad de poder eludir un golpe cada cierto tiempo eh... mi estrategia aquí es súper sencilla como en las otras peleas eh... conseguir mi velocidad terminal para que eh... duplique yo las... los latigazos y listo consigo mi velocidad terminal ahora es cuestión de tirar mi especial 2 lo tiro con 30 latigazos va a activar 60 en total y por lo tanto mi Whiplash se va a activar sí o sí entonces aquí nada más esperando a que eh... convine yo mi especial 1 finalizando especial eh... 1 con combo de 3 finiquitado ese Doctor Doom y bueno esa era la última pelea de nuestro Quicksilver ahora tocaba bajarnos a Hulkling y aquí es el momento en el que teníamos que utilizar al tercer luchador que no habíamos mencionado mucho y ese es Hood ¿Por qué no tira en este nodo? recuerden que este nodo tiene nodo de fuerza de voluntad Force of Will por lo tanto ese nodo prácticamente anula a Tigra no puedes utilizar a Tigra contra eh... peleas en las que los luchadores son inmunes a la precisión de habilidades por lo tanto Tigra no iba a funcionar contra Hulkling entonces eh... para poder bajarnos a Hulkling fuimos con Hood no ocupas realmente las preluchas de Odin las preluchas de Odin solo te hacen una pelea más segura por eso es que decidí ir con potenciador creo que de invulnerabilidad eh... porque quería hacer una pelea segura entonces siempre que mantengas el destino sellado en Hulkling va a ser súper sencillo de bajar tenemos 32 balas ya activas en él no vamos a utilizar a Hood en ninguna otra pelea por lo tanto no me preocupa el que vaya yo perdiendo más cargas de persistencia y listo eh... ese Hulkling cuestión de 51 segundos nos lo logramos bajar y ahora sí la pelea que más me interesaba amigos en la que estaba yo más entusiasmado de hacer es la siguiente ¿ok? para esta pelea activamos maestrías suicidas ¿ok? y ustedes se preguntarán después pero Pepe ¿por qué si ninguno de tus luchadores es bueno con maestrías suicidas? es bueno con maestrías suicidas porque aquí yo prioricé la rapidez con eh... la vida ¿ok? yo ya sabía de antemano que en esta pelea iba yo a perder bastante vida no tanto porque me golpearan sino por eh... la regeneración en sí ¿por qué? porque pues estos luchadores como ustedes se pudieron percatar no tengo a ninguno que se beneficie de las maestrías suicidas en general entonces ahorita van a ver después de que coloque la maestrías de coagular eso es para reducir el daño de la hemorragia hasta un 30% ahora sí ¿qué luchador voy a utilizar chavos? ¿y qué luchador... ¿contra qué luchador voy a pelear? así es contra un maestro rango 3 creo yo que es rango 3 el maestro si no es rango 2 mmm... me damos rango 2 ok, rango 2 maestro activamos potenciador de una barra de poder tenemos potes místicos también y lo que están a punto de ver amigos uff... una locura total está en el nodo de Energy Resist por lo tanto no va a recibir tanto daño de resistencia eh... bueno porque tienen resistencia energética sin embargo ustedes saben que el daño de Tigra proviene por daño físico entonces vean nada más ese primer especial 2 ¡pah! 60% de vida de un solo especial 2 amigos ahora solo solo estamos baiteando sus golpes fuertes para tirar nuevamente mi golpe fuerte tiro mi especial y justo cuando consiguió el desviado ya estaba muerto ese maestro eh... fue una pelea super sencilla con Tigra eh... dado caso que ustedes se pregunten si Tigra funciona o no eh... si Tigra funciona para esta... esta pelea siempre y cuando sea una pelea rápida con... con ella puede funcionar para bajarse al maestro aunque es un poco complicado por eso es que yo terminé utilizando maestrías suicidas para que fuera más rápido y pues bueno como ustedes pueden ver amigos en el resultado de esta guerra terminamos ganando 10 a 9 uff por una baja eh... en tiempo igual fuimos un poco más rápido que ellos pero que locura fue una guerra muy cerrada necesitábamos esta victoria y con esta victoria ya llegamos a la posición de masters por el momento entonces todavía va a faltar la última guerra vamos a tener que ganarla y vamos y tenemos estamos pasando por una guerra extremadamente difícil por lo tanto todo va a depender de esta última guerra si es que nos hacemos con la posición de masters o no y pues bueno amigos esto ha sido todo por el video ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y uff déjenme en los comentarios que pelea les gustó más a mi en lo personal la verdad fue la de tigra y pues bueno ahora si yo me despido nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye bye